Regresa la ruda al Estadio Monumental La planta que se hizo popular en el proceso de Pablo Guede Apareció nuevamente en el Estadio de Colo Colo En la previa del duelo con Coquimbo En el sector de las bancas apareció nuevamente la ruda Que sirve para eliminar malas energías Y ahuyentar todos los maleficios Esto fue utilizado cuando Pablo Guede era el entrenador Y además también se puso en el 2020 Cuando el cacique peleaba el descenso Esta cabala resultó anteriormente Vamos a ver si esta vez también tiene el mismo efecto Contra Coquimbo